Hoy es un día grande para los hombres, para las mujeres del campo, para todo el mundo que tiene que ver algo con la agricultura. San Isidro, 15 de mayo. Estamos con Jerónimo García, que es el presidente de la Cámara Agraria, presidente de la JAL, de la Junta Agropecuaria Local. Presidente, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí estamos a los pies de San Isidro, donde en poco más de unos minutos va a dar comienzo la procesión. ¿Cómo se lleva este día? ¿Cómo llevan los hombres del campo y las mujeres este día? Pues acordándose casi siempre de la familia, de los viejos agricultores, de sus padres, de sus abuelos, de todo lo que han vivido durante años y años y años. De eso yo creo que es de lo que se acuerda en estos días. Y por supuesto de que es un día de celebración, es un día de cariño, es un día de amistades y de contarnos cosas entre los agricultores. Hoy ha comenzado el día con una eucaristía, que estamos aquí precisamente en la iglesia de San Miguel, para continuación, continúa con la procesión. ¿Y después? Después de la procesión que vamos a realizar ahora, tenemos una comida de hermandad en un hotel de aquí de la villa, precisamente en el Villa de Ferías. Bueno, vemos San Isidro, que presenta un aspecto extraordinario aquí con los bueyes que van tirando precisamente de la procesión. Exactamente, y este lo montamos todos los años el día antes. Ayer por la tarde vinimos los miembros de la Junta Directiva, fuimos al campo, cogimos la retama, cogimos el romero y vinimos a montar el paso con todo el cariño, como todos los años. Además que huele aquí ahora mismo, huele a campo. Huele a campo. Bueno, ¿cómo se encuentra la asociación? Porque creo que está atravesando un buen momento, ¿no? La Cámara Agraria, la Asociación de Agricultores. Bueno, es una asociación tranquila. Lo único que hacemos es administrar con toda la prudencia que podemos el pequeño patrimonio que tiene. Más o menos, ¿cuántos asociados, cuántas personas forman parte de la Cámara Agraria? Pues entre 100 y 120 aproximadamente. No tenemos un cálculo exacto porque van cambiando constantemente. Las propiedades se venden, se heredan, se compran y al final varía tanto que es casi imposible el tener un estadillo exacto de cuántos son. Hoy es un día festivo y hoy a lo mejor no toca no hablar de los problemas, porque problemas, por ejemplo, podemos comentar que son todo lo que estamos conociendo de las movilizaciones agrarias, pero hoy toca hablar de fiesta. Exactamente. No es el día. Hoy es un día de hermandad. Para hablar de todos esos problemas que compartimos y que sufrimos todos, hay otros canales y otras asociaciones como sindicatos, partidos políticos y otro tipo de asociaciones que están canalizando las reivindicaciones que tenemos los agricultores. Pues Jerónimo García, presidente de la Cámara Agraria, gracias. Y que pasen ustedes una feliz jornada. Y sobre todo, que viva San Isidro. Que viva San Isidro. Muchas gracias. Nos encontramos con la máxima autoridad de la villa. Nos encontramos con su alcalde, Guzmán Gómez. Buenos días. Javier, muy buenos días. Bueno, como no puede ser de otra manera, el ayuntamiento apoyando a los hombres, a las mujeres del campo, ¿no? Sí, un día como el de hoy, un día de San Isidro Labrador. Lo que toca es estar con nuestros agricultores. Es un día más que estamos con ellos porque las reivindicaciones y el apoyo que tiene el ayuntamiento de Medina del Campo a todos los agricultores y a todos los ganaderos y el mundo rural, pues es constante a lo largo del año. Pero sin duda alguna, pues el día de San Isidro es muy especial para ellos, para todos nosotros. Y hay que estar. Hemos estado ya esta mañana en la misa de Rodilana, en la procesión de Rodilana. Y ahora mismo, pues nos encontramos en la iglesia de San Miguel. Se acaba de celebrar esta misa en honor a San Isidro. Y vamos a proceder a la procesión donde el cura bendecirá los campos. ¿Estamos perdiendo un poco ese espíritu rural que tenemos en Medina? Porque parece que siempre nos queremos, bueno, pues volver más de ciudad y dejamos un poco la parte que tenemos de pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo social, ¿no? Yo creo que se está perdiendo el espíritu de pueblo, el espíritu rural que había antes y eso es un problema. Es un problema porque la sociedad rural es una sociedad cercana, una sociedad que se ayuda entre ella y la sociedad urbanita normalmente no realiza ese tipo de cosas, ¿no? Vive mucho más alejado del resto, es mucho más personalista, mucho más individualista y eso pues genera también problemas, muchos problemas en la sociedad. Pero yo creo que es a nivel general. No obstante, yo creo que el día de San Isidro es importante para Medina del Campo, para todos los medinenses. Prueba de ello es que hoy aquí están todas las autoridades presentes, representantes municipales, también representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestra policía local, miembros de otras asociaciones. Por supuesto, pues muchísimos familiares y muchísimos agricultores y ahí se ve, ¿no? El apoyo de Medina del Campo a San Isidro y a todos los agricultores y a todos los ganaderos, como decíamos al principio. Estamos mirando el cielo, amenaza lluvia. Siempre en San Isidro se ha pedido que llueva. Este año también pedimos que llueva o que llueva un poquito menos. Bueno, no, pedimos que llueva. A mí me han enseñado en casa que nunca nos tenemos que quejar del agua. La lluvia siempre es buena, en su justa medida, evidentemente. Gracias a Dios, pues este año tenemos una primavera bastante buena, espléndida, que nos ofrece unos campos preciosos. A día de hoy, 15 de mayo, es verdad que han venido heladas un poco tardías y han estropeado y han hecho daño en algunas producciones, como puede ser el almendro, el pistacho, en algunos viñedos, en muchos viñedos, sobre todo en la parte de Segovia y también en zonas cercanas a Medina del Campo, pero desde luego que el cereal y toda la producción que se suele dar en nuestra tierra, pues viene un gran año. Esperemos y seguiremos pidiendo a San Isidro, porque aquí hasta que la cosecha no está en el molino, como se decía antiguamente, pues no podremos estar tranquilos, ¿no? Pero desde luego que seguiremos pidiendo a San Isidro para que siga lloviendo en su justa medida y así podamos entrar en el mes de junio y poder recolectar esos cereales y poder tener un año bueno todos, porque teniendo los agricultores un año bueno, eso se transmite al resto de sectores y tendremos un año bueno el resto de la población. Muchas gracias y ya no le queremos entretener más porque va a comenzar la procesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por cubrir esta misa y esta procesión y a los agricultores y San Isidro Labrador. ¡Feliz San Isidro! ¡Feliz San Isidro! ¡Feliz San Isidro!